Xenia, ¿me has traído algo? Claro que te he traído algo A ver, ¿qué, qué, qué? Venga, venga A ver, te he traído un libro porque yo siempre regalo libros, ¿vale? Coño, un libro, vaya libro Bueno, te he traído un libro especial porque es un libro que ha escrito mi padre y que yo he maquetado y he hecho la portada porque yo además hago diseño gráfico con lo cual ¿Qué te parece? Sí, entonces el diseño es mío y el contenido es de mi padre ¿Qué te parece? Así si algún día viene mi padre pues puedes hablarle del libro Pues lo tengo aquí Son unas obras que escribió él sobre Sherlock Holmes una obra y una película y las ha publicado en castellano y en inglés Sherlock Holmes y el destripador es... ¿Ya que el destripador? No, no Tendrás que leerlo Ah, no se sabe No se sabe Pero ese es el regalo que te traigo Ah, muy bien Y Sherlock Holmes y el misterio ¡Ah! Gaudí Son unos guiones que escribió Esto sí que se estrenó y esto no se ha llegado a hacer Pero estos señores, ¿quién son? Estos son los que lo hicieron Los elencos En Barcelona En Italia En Italia y en Rumanía Hostia ¡Qué guapo esto! Me gusta mucho, tía Pues mira, me gusta porque yo siempre digo que lo único que mi cerebro es capaz de leer es teatro Pues ya es difícil, ¿eh? Pues a mí no se me complica para nada No, pues qué bien Eso es un arte Porque, o sea, tía, leer lo que sea que no sea teatro se me complica de una forma Sí, eh Yo soy muy lectora Uy, pero no sabes, ¿eh? Pero de aquello de que de repente porque la imaginación y de imaginarme cosas y de, por ejemplo Ah, pues Jimmy entró en la habitación No sé qué Pues yo ya me tengo que imaginar Ya Absolutamente toda la habitación Ya, ya Y a lo mejor mis ojos van así Y me paso 15 páginas Y no te has enterado de nada Pero ¿y dónde estoy? Ya Y entonces me cuesta mucho Pero el teatro, como ya va bien imaginarte eso Claro, pues qué guay Y ya te lo estás imaginando en escena Pues mi cerebro no piensa más allá Pues mira O sea que muy guay, muy guay Pues muchas gracias, tía Te lo agradezco Muy guay ¿Y lo has maquetado tú? Todo esto por adentro también Bueno, tengo que decir que O sea, la maquetación interna Esto se iba a publicar por Amazon, ¿vale? Entonces Amazon tiene sus políticas de maquetación Es un programa que tú entras Y lo pones ahí Y tienes que maquetarlo como O sea, tienes que encajarlo todo en su programa Y entonces, como mi padre no sabe de maquetación Cogió eso y lo dio Y al final no lo hizo por Amazon Lo hizo con círculo rojo Entonces él cogió eso Y lo dio a círculo rojo Y ya lo tenían todo hecho yo Pero un momento Que lo tendría que haber hecho yo por InDesign Entonces no me he querido ni mirar la maquetación interna Pero está muy bien Lo que sí que hice bien Digamos, como se tenía que hacer Es la portada Y el lomo y todo esto Ay, por atrás Ay, mira Sí, mira Y la foto de mi padre por aquí ¡Anda! Claro ¿Ves? ¡Míralo! Esta es otra faceta mía Ay, muy bien, ¿eh? Que me gusta mucho Plan B Es el plan B ¿Hacemos esta escena? A ver Venga, va ¿Tú Sherlock, o yo Sherlock? Lo que tú me digas Tú Sherlock Yo Sherlock Hostia Que habla más Ahora se me complica, ¿eh? No sabemos ni de qué va Bueno, tú sí que sabrás en qué momento estaba No me acuerdo mucho, dale ¿Alguien quería robarle? No dinero, claro Algo más valioso Fuera lo que fuera Estoy seguro de que no está aquí ¿Tenía otro estudio en el que dibujaba? Siempre estaba trabajando En su casa A veces en la misma capilla Llevaba encima un cuaderno ¿Lo tienen? No lo sé ¿Qué tal? ¡Qué fantasía de repente! Oye, ¿podríamos hacer un... 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 Sí Un teatro radiofónico de Sherlock Lo hacemos, venga Yo lo que tú quieras Venga Se lo digo a mi padre Él encantado Venga Venga, lo hacemos, ¿eh? Pero nos falta mucha gente, tía, ¿eh? Bueno, pero ya los iremos liando Que si el... Mira, Watson Watson El... El Capdet El Jordi Soriano El no sé Venga, Vigilante Estudio Vigilante Estudio Bueno, ya no hemos el casting Bueno, Xenia, tía Por muchísimas gracias Nos vamos a ir ya Vale Que eres... Culo inquieto Atareado Sí, y que vivo en algo Y que vivo en algo Porque está complicado Para venir De Cristo perdió la borra Las madalenas de la Xenia Sí, es que el otro día La Ima se comió mis madalenas sin gluten Que compro una panadería súper buena Sin gluten En Villanova y la Xaltru Oye, ¿pero tú vives en Villanova? Sí, yo vivo en Villanova y la Xaltru Claro, por eso te digo Madre mía, ahora la que te espera La que me espera Uy, madre mía, sí Y se las comió la Ima Sí, porque venía pobre a hacer un bolo Y no había comido Y mientras le compraba un bocadillo Le di mis madalenas Ya, muy bien Y no había comido Y no había comido ¡Gracias! ¡Gracias!